Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. 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 Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a Aptos. ¡Suscríbete! 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 El resto del juego es impresionante Así que, ¡vamos con la primera misión, chavales! Os salimos... Como veis, os he grabado la introducción aparte Porque... Si ya te la has pasado no puedes Y... Ahora, como veis, estamos aquí En mi partida Que es la que yo estaba jugando Tengo todas las armas Lo único que... Iremos usándolas poco a poco No adelantándonos Y también enseñaros que... Por ejemplo... La escopeta la tengo al tope La escopeta de dos callos también El... El... Fusil de asalto pesado también La... Gatling también El fusil de plasma Me faltan solo el Gauss Y... El... Lanzapepos Para traerlos al tope Y de estas... Solo me falta esta Que no sé si puedo... ¡Ah, sí! No puedo... No puedo... Y... Las runas las tengo todas Las... Ahí... Ahí... Vosotros... Como que no habéis visto nada Porque eso ya... Lo veréis más adelante Eh... No sé si... Eh... Puedo... No... Vale... Pues bueno, chicos... Vamos a ello... Pues... Tengo el doble salto también Que eso, más adelante... Ya os diré dónde se consigue y todo... O a lo mejor... Lo hago... Lo hago... No... Creo que jugaré con mi partida... Sobre todo porque... Más divertido por las armas y tal igual... Pero vamos... Que... El juego lo voy a pasar entero... ¡Uop! Pues esto, chicos... Te asiento el rato, eh... Te asiento el rato... Te asiento el rato... Te asiento el rato... Sin palo... Ahí el otro... Pum, pum... Saltamos... Pum, pum... Bonifacio... Ahí... Lo vuelo más... Uh, 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 uh... Pues hay que darles matariles rápido, chavales... Porque... Si no... Como veis... Luego las armas tienen habilidades... Por ejemplo... Esto tira... Esto... Tira una rafa de cartucho... Eh... Como veis... Ya está... Lo tenemos limpio... Lo tenemos limpio... Como veis... Ya tengo munición infinita... Eso es por una runa que llevo... Que... Si llevas... Me parece... El escudo a más de 125... Eh... Nunca se... No... No gastas munición... Bueno... Necesitamos la llave azul... La llave azul... Que sopáis que... Ahí... Hay un moñirote... Eh... Supuestamente hay que conseguir unos muñecos... Del... Personaje este de... Doom... Del marine... Y hay unos muñecos esparcidos... Bueno... Yo de los que me acuerde... Os iré diciendo donde están... Para que vosotros también podéis cojerlos... Y... La cosa es que... Subís aquí... Si... Sube... Saltéis aquí... Con el salto normal... Lo vais a ver... También se puede... Ya... Ya... Y se sube... Y aquí... Justo aquí... Al lado de este piloto... Hay un muñecote de esos... Eh... Es de las primeras armas del juego... Esta escopeta... Pero... Para mí... Es... Casi el arma que más uso... Me encanta... Luego... Salen ya... Enemigos más grandes... Más duros... El Fusil Gauss... Va muy bien... Sobre todo si le mejoráis... El Fusil Gauss es una pasada... Pero hay que mejorarles... Si... Si... Chavales... ¿Ves? Mira... Este me ha dado... Toma... Lo devuelvas... Esto es para descargaros el mapa... El mapa se descarga automáticamente... Según estáis ahí... Y en todas las misiones hay uno... Esto... Tenéis que buscar esto... Porque llevan... Como unas células ahí en el pecho... Que cuando la quitáis... Eso es lo que... Cuando conseguís unas cuantas... Es cuando podéis mejorar vuestro traje... Y... Es... Altamente recomendable... Mejorar el traje... Yo no lo puedo coger... Pues ya tengo cogida... Pero bueno... Lo he dicho... ¿Dónde vas tú? Tan guapa... Yo todavía no voy a guardar... No sepa dónde está... Automáticamente... Me desplazaré hasta donde sea... Para enseñaros... Para enseñaros... Y que vosotros también podáis... Mejorar al tope... La armadura... O... La armadura... El tipo de armadura que quieráis... Ese robotijo... Ahora os explico para qué es... Lo... Las armas... Tienen módulos... Bueno... Pues... Es igual... Es igual... Es igual que... Es igual que... Que la armadura... Chicos... Las armas tienen módulos... Y es exactamente igual que la armadura... Tenéis que conseguir... Unas piezas... Para mejorarlas... Y las piezas esas... Os las dan los robotijos esos... El robotijo ese... Ah bueno... Deciros... Hay... Estas puertas... Son... De... Misiones secundarias... O sea... No de misiones secundarias... No... De... Pantallas del... Doom original... Tenéis que encontrar una palanca... Abrirlo... Y... Después de abrirlo... Pues... Eh... 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 que va a ser que no voy a buscarla de todas maneras un poquito si veo que esto sale nada mucho lo recortaré y bueno chavales he recortado aquí el vídeo para que no fuese tan largo y ya por fin he encontrado la palanca, la palanca está aquí eso es la motosierra ya más adelante la enseñaré ahí está abrimos la palanca y cuando abrimos suena una musiquilla esa musiquilla como veis la puerta ahora está abierta no sé qué cada pantalla es diferente y fuera cogeis esto cogeis la munición y ya tenéis esta pantalla para para poderla jugar luego en el menú os saldrá niveles clásicos de Doom y tranquilamente podréis jugarla y disfrutarla casi me caigo como un pringao ahí vamos sigamos con el nivel pipa 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 aquí hay guerra para rato ah decíos mirad el robotijo este que os decía este lleva una caza os ponéis enfrente de él hacéis al R3 como para ver las puertas y eso recogéis y según las armas que tengáis os pondré una lista de módulos vosotros elegís el que queráis tenéis automáticamente ese módulo y luego ya es mejorarle y nada a este ahora mismo no le puedo hacer nada porque ya se lo tengo quitado he hecho el troto de los módulos y eso ya no me queda es no luego qué más oh por aquí ya empiezan los furianes toma toma a la pared son tontos porque mirad donde se muestran este nivel es el primero con lo cual es muy fácil es muy difícil que me quiten vida o me quiten oh me quito julián muy difícil que me quiten un nivel de vida pues alto como para cascarme la runa esa que tengo vamos que no te la casques no hace efecto ya la runa esa de de la munición infinita pero bueno más adelante veréis como ya las cosas se complican y no dan no dan precisamente flojo cuando ya vienen los tipos los tipos grandotes por aquí pin pan tras tras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el video vamos a ver el video hace ya tiempo que no juego esta misión como lo cual se nota que no he perdido pero si como no me suena bueno pues ahora os enseño donde está el último secreto este tiene tres secretos tiene lo que os he dicho donde estaba al principio y luego el nivel de no sé donde está este palomo y no eeeh eeeh el nivel secreto de doom la el tío el tío ese nos da el bloque para la armadura y el tercer secreto está aquí está aquí que me parece que es otro muñeco me parece que es otro muñeco el segundo muñeco está ahí los muñecos sinceramente no no dan nada que digas tú es hiper necesario lo que te da son modelados en 3d de las armas o de los enemigos pero oye son coleccionables y siempre está bien que haya algo más que hacer que sólo matar porque otra cosa no pero en este juego matar o sin chadres esto va simpático ¿eh? muy rápido esto ¿sabes? ¿sabes? subes para arriba aparte es el espirazo a ese hombre me encanta hacer explotar cosas como veis como veis el juego es impresionantemente rápido a mí es que me enganchó desde el minuto 1 el juego y no es un juego excesivamente largo la verdad y eso es una pena porque este juego se agradecería que fuese un poquito más largo que las misiones por ejemplo esta perdona esta no es excesivamente larga pero pero vamos claro es la primera también eso es nuestro este palomo no lo para de esperar bueno pues ya está hemos vaciado esto ahora nos toca un poco aquí pim pam pum cogemos lo que tenemos que coger y chicos aquí acaba el primer episodio de doom con la primera misión espero que os haya gustado que sepáis que van a ser me parece son 13 13 episodios que son 13 misiones que lo de siempre like y subs comentadme que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo así que chicos adiós adiós